El Océano Pacífico, con más de 25.000 islas, es un lugar de enfrentamiento y deterioro ecológico, a pesar de ser el más grande de todos, con 155.557.000 kilómetros cuadrados. Las grandes multinacionales tienen sus ojos puestos en él y sus recursos son de permanente trascendencia geopolítica. Con la declaración de diciembre de 2023, el Departamento de Estado de los Estados Unidos cambia estos límites más allá de las 200 millas o 322.000 kilómetros, incorporando de forma unilateral más de un millón de kilómetros cuadrados a su territorio geográfico, un área que equivale a casi el 60% del tamaño de Alaska y casi el doble del tamaño de España. Esta expansión territorial se debe a la redefinición de los límites de la plataforma continental estadounidense. El pasado mes de diciembre, el país inició los trámites para ampliar su superficie a través de los límites exteriores de su plataforma continental, conocida como plataforma continental extendida, que es la extensión del territorio terrestre de un país bajo el mar. Y según el derecho internacional, tal como se refleja en el artículo 76 de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, la plataforma continental está formada por el lecho y el suelo marino, que abarca hasta el borde exterior del margen continental o hasta una distancia de 200 millas náuticas de la costa. El Departamento de Estado de los Estados Unidos lleva trabajando desde el año 2003 para determinar estos límites. Esta ampliación afecta a siete regiones oceánicas distintas. Más de la mitad se encuentra en el Ártico, pero también incluye áreas de la costa este del Atlántico, el mar de Berín, la costa oeste del Pacífico, las Islas Marianas y dos regiones del Golfo de México. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en vigor desde 1994, conocida como la Constitución de los Océanos, establece el derecho a reivindicar zonas acuáticas si se demuestra que son una prolongación natural de su territorio. Hay que señalar que esta declaración, de seguirse por otros países, crearía el sobreposicionamiento de áreas exclusivas, cuyos recursos caerían en las manos de los más fuertes económica y tecnológicamente. ¿Cuál sería el área del Reino Unido alrededor de las Islas Malvinas? ¿Cómo se limitarían las exclusividades en el Ártico o la Antártida? ¿Cuál sería el límite entre Estados Unidos y Rusia en el Estrecho de Berín? Por otra parte, señalan que Estados Unidos podría tener derecho a más territorios, ya que siguen analizando la información, así que no se descarta la posibilidad de que este país incorpore más superficies en el futuro. Gracias por ver el video.